Cantamos, un, dos, un, dos, tres No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más ¡Primisión! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Divisionos no! ¡Metal! ¡Ese lo vuelvo, vuelvo! ¡Primisión! ¡Primisión! ¡No me vuelvo a enamorar! Me enamoré de quien no debía, me lo advirtió mi corazón Me enamoré y no entendía cuando decían que eso no Y sufrí, y sufrí, y sufrí, y sufrí por tu amor Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré, tu traición ¡Vamos a cantar los Perú! ¡No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡Cándalo, cándalo! ¡No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡No me vuelvo, 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 vuelvo! Me enamoré y no entendía cuando decían eso no Y sufrí, y sufrí, y sufrí por tu amor Y lloré, y lloré, y lloré, tu traición ¡Todo para cantar conmigo! ¡Cándalo, cándalo! ¡No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡No me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡Escúzalo! ¡Es el sentimiento y el sabor! ¡Baby, solo yo! ¡No me vuelvo a enamorar! ¡Todo cándalo, amigo! ¡Cándalo, cándalo, cándalo! ¡¿Qué damos?! ¡No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡Ustedes! ¡No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más! ¡Cándalo, cándalo! ¡No me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar, nunca más! No, me vuelvo a enamorar, me vuelvo a enamorar Nunca más